Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación, SCP-4096. Clasificación del objeto. Euclid, tachado, actualmente en debate. Procedimientos especiales de contención. SCP-4096 se encuentra en su ubicación, que ha sido rodeada por una valla de alambre y marcada como clausurada. En el caso de que SCP-4096 se mueva a través de la pared del edificio y hacia la vista pública, se construirá un muro secundario para ocultarlo. Las pruebas en SCP-4096 requieren el permiso explícito del Consejo O5, y en la actualidad es una prioridad máxima, tachado. Se han pospuesto indefinidamente. Procedimientos actuales. SCP-4096. Según la definición actual de la variedad, está contenido. Actualmente se está investigando un método para romper dicha contención. Descripción. Descripción archivada. Existiendo como una variedad compleja topológica anidada dentro de una porción de la pared, en la ahora abandonada oficina de registros de la ciudad de Hereford, Inglaterra, SCP-4096 representa un método para revertir los dos lados opuestos de una dicotomía establecida, intercambiando así a los dos miembros de una pareja opuesta o antitética. Este efecto es permanente a menos que se utilice a SCP-4096 para revertirlo, y se extiende sólo al área circundante, tachado. Dado que SCP-4096 es tanto físico como no definido en términos físicos, su posición no puede ser alterada externamente. Como una pequeña sobrecompensación por la deriva continental, SCP-4096 se mueve aproximadamente a 0,4 centímetros al norte cada año. A continuación se muestra una lista de todos los usos registrados de SCP-4096. 12 del 6 del 2018. Activado por un civil, invirtiendo el binomio del día y de la noche en un radio de 100 metros. La luna se convirtió en una bola de plasma incandescente, y el sol se convirtió en una esfera colosal de roca brillante. Este cambio sólo afectó a la realidad dentro del área de efecto. 14 del 6 del 2018. Activado por el equipo de contención inicial, invirtiendo el binomio de blanco y negro en un radio de 100 metros. Toda la radiación electromagnética se reflejó en el espectro EM, alrededor del punto 545 nanómetros. Los daños materiales y la pérdida de vida se extendieron mucho más allá de la zona de efecto. Con un número de fallecidos, de 24 funcionarios y nueve civiles. 29 del 6 del 2018. Activado por un equipo de investigadores, invirtiendo el binomio de bueno y malo en un radio de 100 metros. Un superviviente actualmente encarcelado. 11 del 7 del 2018. Activado por un miembro del personal de clase D, invirtiendo el binomio de grande y pequeño. Sujeto fallecido. Bacterias neutralizadas después de 38 horas. No se observan distorsiones espaciales. 21 del 7 del 2018. Activado por un miembro del personal de clase D, invirtiendo el binomio de grande y pequeño en un radio de 100 metros. El edificio sufrió una falla de integridad estructural. El sujeto fue localizado aplastado bajo el reloj de pulsera. 1 del 8 del 2018. Activado por un miembro del personal de clase D, invirtiendo el binomio de roto y no roto en un radio de 100 metros. El edificio sufrió integridad estructural. El sujeto fue localizado roto. 2 del 9 del 2018. Activado espontáneamente, invierte el binomio normal y anormal en un radio de 200 metros. El equipo de investigación activó inadvertidamente SCP-4096 durante la recuperación de varios objetos anómalos, que desde entonces han sido almacenados. Se ha añadido un tomo secundario al registro de elementos anómalos para compensar. 3 del 9 del 2018. Activado por el equipo de investigación, invirtiendo el binomio de subida y bajada en un radio de 250 metros. El DM-90, amoladoras angulares, fue enviado para revertir el efecto. Antes de que se pudiera iniciar una activación, SCP-4096 fue activado espontáneamente. 3 del 9 del 2018. Activado espontáneamente, invirtiendo el binomio de voluntad y no voluntad en un radio de 500 metros. El DM-270 dejó el área de efecto casi inmediatamente. Se liberaron varios insectos del edificio, y se envió un equipo de personal entomófobo de clase D para intentar detener el origen de las activaciones. 3 del 9 del 2018. Activado espontáneamente, invirtiendo el binomio de adelante y atrás en un radio de 950 metros. Los clase D continúan retrocediendo hacia la anomalía después de un momento de confusión. 3 del 9 del 2018. Activado espontáneamente, invierte el binomio interior y exterior en un radio de 1,6 kilómetros. Los que están dentro de los edificios se convirtieron al exterior, mientras que el equipo de monitoreo externo ingresaron o se convirtieron en el interior. Dado que SCP-4096 estaba cruzando el muro de una oficina de registros, permaneció en su lugar. 3 del 9 del 2018. Activado espontáneamente, invierte el binomio habla silencio en un radio de 20 kilómetros. SCP-4096 intercede continuamente durante varios minutos. Como todas las personas presentes, solo podían escuchar el silencio. No se tomó ninguna medida. 3 del 9 del 2018. Activado espontáneamente, invirtiendo un binomio desconocido en un radio desconocido. 4 del 9 del 2018. Activado espontáneamente. Véase la descripción actual. Descripción actual. SCP-4096. Es una organización multinacional encubierta dedicada a la contención, destrucción y utilización de fenómenos que desafían la ley natural. Los líderes de SCP-4096, el Consejo de Supervisores, ahora designado SCP-4096-1, están tratando de activar la variante que los contiene o, ya que la variedad ha suministrado amplias medidas de contención para evitar una brecha, activarla externamente. Obsérvese que, si bien la propia organización está actualmente contenida, la mayoría del personal y los recursos no lo están. En la actualidad, la variedad solo contiene los elementos que encarnan, específicamente SCP-4096. La contención de SCP-4096 por un fenómeno anómalo y la posesión por parte de SCP-4096 de una entrada dentro de su propia base de datos son, en el peor de los casos, inconvenientes menores para todos los empleados, excepto SCP-4096-1. En particular, los empleados que conforman SCP-4096-1 fueron los directamente responsables de la activación deliberada de la variedad, y al hacerlo, impulsaron a la variedad a revertir de forma permanente un subconjunto de las variedades contenidas. Además, el personal de SCP-4096 está siendo instado por SCP-4096-1 a traspasar el perímetro defensivo de la variedad lo antes posible. Dado que esto resultará inevitablemente inviable, el trabajo no relacionado con la variedad debe continuar con normalidad. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento. Gracias. Gracias.